¡Ahí va! ¡Vamos! En el otro lado hacemos palmas, hacemos fiestas, hacemos absolutamente todo ¡Sí! Por más que intente de tu salva la mente Yo no puedo Y poco a poco en este tiempo se ha ido fundiendo ¡Ya! ¡Ahí va! Porque hay cuartelos en esta noche De Locos Online Por más que intente de tu salva la mente No puedo Y poco a poco en este tiempo se ha ido fundiendo Por más que intente de tu salva la mente Me enredo En los hilos de su camisa, también en su pelo Por eso mírame Aquí quedaré encerrado de porfito y para siempre amor Afortunado en la condena de creer aquí Y yo lo tengo todo yo Por a ti Para toda la gente en su casa Quiero ser un pedacito de ti Pero si solo va a quedarme contigo quedarme Por más que intente de salvarme No puedo No puedo Tal vez Tal vez Alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez Tal vez Tal vez Estamos en problema Tal vez hemos soñado una aventura No importa los años No importa los años Por de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Sí, ábalo Sí, por última vez corazón Hagamos el amor otra vez más Sí Quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Y vamos que sigue Vamos que sigue Que sigue Que sigue Disfrutando de un temita Muy bonito Vamos a hacer Para toda la gente Del otro lado Ahí de Locos Online Vamos Bailando, bailando, bailando Cuando era chico Cuando era chico Me contaron una historia Que era lindo Que era lindo Y me hablaron De una chica Que era humilde Que era triste Que era triste Que no cantaba No bailaba No reía Que era burrita Que era burrita Desde que un día Se escapó Para una fiesta Bailo cuartel No Bailo con vamos Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Que no bailaba No reía Porque era triste Y aburrida Pero nadie sabe Que era cuartel Se fue Pero nadie sabe Que era cuartel Y empezó Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Hace un día Dije que te amaba Y no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Y quien era el que te acompañaba Él me siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Calme mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondido Y dice Te perdiste Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se termina en año nuevo Y se termina en año nuevo Te juro Te juro que yo habría corrido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se termina en año nuevo Te perdiste A los que nunca encontrarás En ningún otro lugar Y desorientado Perdido en una ciudad Desierta Toma un café Que no me despierta Luego la luna Viene y recuerda Tu cuerpo furia Que a mí me llama Y ese deseo Que abren mis alas Y en mi teléfono Está tu foto Como esperándome Sin palabras Y yo te busco Y yo te busco Quítate la ropa Quítate la ropa otra vez Quiero amarte con la piel Sin pensar en el después Quítate la ropa una vez más No ves que no puedo más No ves que no puedo más No ves que no puedo más El disfraz El disfraz El disfraz Amor Y ahora sí Vamos a hacer un temita nuevo Para toda la gente Desde Locos Online Muchas gracias A todos los que están Del otro lado Dice así Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa anilla No queda otra sanidad Me cansé De amarte Y no hay solución Me cansé De amarte Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias Como ayer Como ayer Aquí no hay De amarte De amarte Y no hay solución ¡Go! ¡Eso! ¡Ay, no más! ¡Impresionante! La música de Tiago Desde que te vi No dejo de pensar En tu forma de mirar Tu paso a caminar Amor Me vuelve loco Mi amor Quise gritar con él Pero quiere ser infiel Tu cuerpo me necesita Me lo dice tu carita bonita Me lo dice tu sonrisa bonita Porque si no estás Desespero por tenerte Pasa el tiempo Y tan solo quiero ver a ti Ya no tú te vas Eso no es casualidad Ya no decidí Que tú eres para mí Que tú soy para ti Quiero ser tu amor Quiero dos Bésame otra vez Que quiero sentir tu cuerpo Acariciándome mujer Que ya no tienes nada Bésame otra vez Cuando estoy contigo El fuego va quemándonos la piel Por eso bésame Bésame otra vez Una y otra vez Bésame otra vez Una y otra vez Yeah Porque si no estás Desespero por tenerte Pasa el tiempo Y tan solo quiero ver a ti Ya no dudes más Eso no es casualidad Ya no decidí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Quiero ser tu amor Bésame otra vez Bésame otra vez Que quiero sentir tu cuerpo Acariciándome la piel Que ya no tienes nada Bésame otra vez Cuando estoy contigo el fuego Va quemándonos la piel Por eso bésame Bésame otra vez Uh oh 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 una y otra vez Uh oh 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 Bésame otra vez Una y otra vez Bésame, bésame otra vez Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Uno solo La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas y como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y en el circo Puyas es una estrella Una salla roja que brilla y nadie la olvida Si te preguntan, vos no me conocías o no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil, mil horas y como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil, mil horas y como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Vamos con la cumbia que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Todos los solteros con la pa Llévalo, llévalo Para bailar y gozar Dale Mi amor es como eso, cada vez hay menos Que se enojan hacer ya sin oír deseos Deshojan una rosa y es cosa de tontos Y aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornos van desapareciendo Y amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como eso, cada vez hay menos En los burugas y nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Las zábanas cojadas hablan las canciones Es como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y ser amado Es darse por completo Y estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Y estarse por completo Y estarse por completo Cada segundo y cada minuto que pasa Es una eternidad Y estará perdiéndote en el alma Vuelve la lucha en la que hay que batallar Poco, poquito a poco, me despido con coraje Camino frente a ti, respiro y tomo aire Y en cada paso voy dejándote pasar Voy haciéndome el fuerte mientras te veo marchar Voy retando a mi suerte pero esto me sale mal Y ahora te irás Porque olvidamos Fuimos los dueños del mar y dejamos que se vaciaran ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te besará? ¿Qué contará? ¿Los pasos que das hasta tu calle? Cielo, cuando te pienso simplemente miro al cielo Y me pregunto si en contigo llevo tiempo O como a mí te va costando caminar Ando, poquito a poco pero sigo caminando Puedes saber que llevaré aquí arrastrando Partes de ti que siempre me acompañarán Voy haciéndome el fuerte mientras te veo marchar Voy retando a mi suerte pero esto me sale mal Y ahora te irás Y al recordar cuando tuvimos Porque olvidamos Fuimos los dueños del mar y dejamos que se vaciaran ¿Y cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te avisará? ¿Qué contará? Los pasos que das hasta tu calle Y ahora te irás Y al recordar cuando tuvimos Porque olvidamos Porque olvidamos Fuimos los dueños del mar y dejamos que se vaciaran ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Quién te amará? ¿Cuál será el beso que te avisará? ¿Qué contará? ¿Qué contará? Los pasos que das hasta tu calle No, 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 no No lo sé, es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Y qué más puedo pedir? No sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Y ese es el amor para mí, pero mi libertad no, no la cambiaré. No la cambiaré, yo quiero seguir siendo siempre fiel. ¡Dale! ¿Y el champán? ¡Ya! Mi destino es volar, no lo sé, yo soy ave de libre vuelo, un camino que no tiene fin. Y a la hora de amar estoy, entrego sin medidas, doy el alma, doy la vida, pero al final soy adiós. Pero mi libertad no, no la cambiaré, yo quiero seguir siendo siempre fiel. ¡Dale! ¡Dale! ¡Lleva! Y eso, le hacemos uno más, hacemos uno más Con este nos vamos Muchas gracias de Locos Online A toda la gente que está al otro lado A los chicos ahí también Un beso, allá también Levante, 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 levante Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Ay, como quisiera conocer el sabor de tu boquita Se ve brillante, rosadita Debe ser muy sabrosita Suena de mento, de frambuesa Saba frutillo, de cereza La ansiedad es muy inmensa Me pone loco de la cabeza Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Quisiera ser la pistra vial Para que me lleves a tu boca Quisiera ser un cucurucho Me sabores mucho, mucho Me emociona el verte hablar Me enloquece tu cintura Tus palabras hay cosita Yo te muerdo la truchita Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Un carabelito es tu boca Ese carabelito me provoca Caramelo, caramelo Tu boquita nena Ay, tu boquita Caramelo, caramelo Yo te quiero comer Y yo te quiero comer Caramelo, caramelo Tu boquita nena Ay, tu boquita Caramelo, caramelo Yo te quiero comer Y yo te quiero comer